¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su canal de Pedagogía Contigo. Saludos desde Jalapa, Veracruz y reciban un fuerte abrazo por parte de todos los maestros que integramos este Centro de Recursos Educativos. Mis compañeros de nivel preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria e incluso compañeros de educación media superior, nos hemos dado a la tarea de encontrar los principales procesos, acontecimientos y noticias educativas con la intención de poderte ayudar a ti en tu labor docente y decirte maestro que no estás solo y que tú eres uno de los mejores pilares para el cambio de la educación en México. Hoy Pedagogía Contigo se propone apoyarnos en un proceso delicado que es el registro en la convocatoria tanto de ingreso como de promoción del servicio profesional docente. Vamos a ver juntos el día de hoy cómo hacer un preregistro en línea de la convocatoria de promoción. Mi nombre es Claudia Elizabeth Tania Cabrera Díaz y estoy para servirles. Pueden contactarnos aquí en el Centro Educativo. Les vamos a dejar a un ladito en las principales características del video nuestras formas de contacto. Vamos a iniciar, mira, te aconsejo primero ir en Google y buscar la plataforma del servicio profesional docente. Vamos a colocar aquí alguna de las palabras clave que yo ya tengo detectadas como principales buscadores y la página correcta es la que termina en CEP.gob.mx. Das un clic ahí. Enseguida te coloca el aviso que ha estado cambiando toda esta última semana. Hoy es 3 de marzo de 2019 y el preregistro ha cambiado algunos días para consolidarse, que sea a partir del 28 de febrero al 8 de marzo del 2019. Y el registro que sería la etapa en vivo donde vas a acotejar tus documentos originales en la sede será del 6 al 13 de marzo. Bueno, después de leer este aviso tendríamos que cerrarlo y algunos maestros nos han estado llamando y preguntando cuál es el proceso correcto para este preregistro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la ventanilla única de servicios. Veamos en esta parte de los íconos y vemos ventanilla única de servicios. ¿Qué es el Proyecto Venus? Bueno, te presento esta primera carátula donde debes colocar tu CUR completo, la contraseña y elegir la entidad donde vas a sustentar el próximo examen. Como verás, yo ya tengo mis datos preregistrados en la computadora. Pero hay algunos problemas en donde en el servicio profesional docente no tienes tus datos, no tienes algún CUR con contraseña ya establecido por este sistema. Para hacerlo, te aconsejo crear un usuario o bien si tú ya eres un maestro que estás dentro del sistema y has efectuado diferentes propuestas de convocatorias, puedes ya sea que coloques lo que tienes en tu bandeja de entrada del correo personal o bien si tienes algún problema para recuperar contraseña, colocar aquí un clic donde dice Recuperar Contraseña y si quieres cambiar tu contraseña por algún motivo personal, el lado derecho está Cambiar Contraseña. Por el momento, podemos revisar que hay en Recuperar Contraseña para que confirmes y detectes que tu CUR está enlazado a una contraseña. Vas a apretarle Buscar y enseguida te mandarán al correo en tu bandeja de entrada la contraseña que has estado utilizando dentro del sistema. Si este no es tu caso y quieres cambiar la contraseña, regresamos a la ventanilla única, colocamos del lado derecho Cambiar Contraseña y mira cómo es el formato que te pide en datos obligatorios para su llenado. CUR, la contraseña actual que ya la sabes, una contraseña nueva a elegir y confirmar tu contraseña para modificar este problema que se haya suscitado. Por el contrario, si quieres registrarte de manera nueva, tendrías que generar un usuario donde el formato se crea de esta manera al colocar tu CUR, vas a validar algunos datos, lo envías a la coordinación y estos te van a regresar la información con una contraseña a tu bandeja de entrada del correo personal. Te aconsejo manejar siempre un mismo correo profesional para nuestro sistema de plataforma de docentes. De esta manera se agilizarán más tus datos y siempre te mantendrán informado. Por motivos de rapidez y para agilizar nuestro proceso de registro, voy a colocar mis datos personales en seguimiento de todo lo que ya realicé minutos antes de elaborar este video. Por lo tanto, algunos datos ya los vas a ver precargados, pero puedo platicarte qué pasó y qué hice. Coloqué mi CUR completo y la contraseña, la entidad que es Veracruz. Te recuerdo que nuestras instalaciones están en Veracruz. Por si quieres venir a estudiar con nosotros, también estamos armando algunos talleres de estudio presenciales. Ya varios maestros están con nosotros estudiando. Posteriormente le doy Iniciar. Me aparece una nueva ventana donde está mi nombre completo en la parte superior y abajo hay un botón que dice Administrador y Docente. Voy a colocar el botón de Docente. Doy un clic. Se me generan varios enlaces con informaciones respectivas. Por ejemplo, consulta de notificaciones, consulta de resultados y más abajo está registro de aspirantes a los concursos de ingreso y promoción 2019 y 2020. Voy a dar clic en este enlace. Me aparece una nueva página donde ya está precargado mi usuario, mi contraseña, el usuario es tu CUR y le voy a dar Iniciar sesión. Me dice, este es el preregistro. Correcto. Doy un clic. Y como verás, a continuación aparece todas las instrucciones para hacer tu preregistro. Te aconsejo leerlas con calma, que tengas también a la mano tus documentos personales y que puedas ir colocando de manera correcta y con calma tus datos. Ya la plataforma se muestra estable y te va dando varios campos con una visibilidad que antes no habíamos visto en el tipo de plataformas educativas para México. Entonces, date una oportunidad de revisarlo con calma y adelante. Mira, los íconos que están aquí son los mismos que están a la izquierda. Cuando coloco mi cursor del lado izquierdo, se expanden y nos dice que están conformados por datos personales, consideraciones particulares, domicilio, correos electrónicos, número de teléfono, datos académicos, tu información laboral y actual y la plaza en la que deseas concursar. Te voy a describir qué hice en cada uno de ellos. En datos personales, coloqué mi CUR, RFC, mi nombre completo, primer apellido, segundo apellido. En el caso de que tengas o necesites alguna consideración particular, ya sea por debilidad, discapacidad o incidente personal, puedes solicitarle a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente un apoyo. Este es accesibilidad en el ingreso al lugar del examen. Puedes también solicitar a un aplicador la lectura del examen en caso de ceguera o limitación severa de la función visual. Puedes necesitar el apoyo para el llenado de la hoja de respuestas en caso de tener algún tipo de dificultad motriz o bien en caso de tener debilidad auditiva. En mi caso no anoté nada, lo dejé así para poder asistir a lo que es la revisión de estos documentos y me fui directamente a domicilio. Aquí te pide el año desde que habita su vivienda, código postal, entidad, municipio, localidad, colonia, calle, número exterior o interior. Posteriormente, te solicita colocar correo electrónico actual. En mi caso es el que ya está dentro de la plantilla docente, por lo tanto se enlazó de manera automática y es el que constantemente uso. Como verás, he tapado algunos datos personales con la intención de explicarte el proceso, pero puedes ahí revisar también tu teléfono. Te aconsejo colocar uno de residencia y uno particular o tu celular. En datos académicos te pregunta si el estudio que tienes es afín al perfil. Conteste que sí. Mi nivel de estudios, la institución donde egresé, el nombre de esa escuela, el grado académico, si estás titulado, te pregunta también en qué forma fue tu titulación, el año de titulación e incluso tu promedio. En esta carátula tú ya ves programadas algunos detalles de mi información, pero conforme yo fui contestando, las pestañas aparecen simultáneamente y vas colocando tus datos personales. En el área de información laboral es la escuela donde actualmente estás. Debes colocar sector, plaza, nombramiento, área, año e inicio. El año al término se colocará de manera actual si todavía sigues en servicio. Para solicitar la plaza en la que concursaste, nos coloca un nivel educativo, que en mi caso coloqué educación básica. Ese proceso de promoción, coloqué el puesto de ATP y le di buscar. Enseguida me proporciona las entidades, busqué mi entidad por estar hasta el final, busqué Veracruz, le di aceptar y aparece este botón en el área inferior de la página. Enseguida me da un acuerdo que debemos reflexionarlo. Te dice que, bueno, que con esto estoy aceptando plenamente los términos establecidos en la convocatoria, que mi información es verdadera y que estoy de acuerdo en aceptar que independientemente de los resultados de mi examen, estos sean públicos. A lo cual, pues, debemos decir que sí. Le coloqué aceptar, dije que sí y le di aceptar. Me dice que ahora clarifique el tipo de puesto. Bueno, asesor técnico pedagógico, tipo de función asesor técnico pedagógico en secundaria para la modalidad de telesecundaria, porque actualmente soy maestra activa en telesecundaria del sistema federal, coloqué federal. El área al que voy a elegir es de lenguaje oral y escrito, un ATP de lenguaje oral y escrito, que también lo hay un ATP para pensamiento matemático. Me interesa el área de lenguaje oral y escrito. Doy un clic y me dice, estoy enterado de este perfil requerido, le digo que sí. Genero un clic y me dice aceptar. La página siguiente es para que revisemos sede, domicilio y tipo de sede. Dependiendo de tu región, puedes localizar la más cercana a donde vas a acudir a llevar tus documentos originales. En mi caso, elegí Jalapa. Y le di aceptar. Hasta aquí me voy a quedar porque el siguiente evento que sucede es que te plantea la pregunta que hasta aquí elijas en dónde vas a estar en tu convocatoria, porque ya no va a haber cambios. Y como te recuerdo, este proceso lo había realizado minutos antes de elaborar el video. Por lo tanto, ya tengo lo que es mi hoja de la ficha de preregistro, que te la voy a enseñar a continuación. Bueno, muy bien. Ahora te voy a enseñar cómo se muestra la ficha de preregistro. Esta viene en un documento de PDF. Obviamente, con los logos de la CEP, en la nueva Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, tus datos, un folio, llevar la documentación. En mi caso, arrojó una hora ya predeterminada, que es a las 10.40 y en una mesa también con un número predeterminado. Tendrás que firmarlo y llevarlo en dos tantos. Al mismo tiempo, de llevar en original todos tus documentos. Viene con los datos principales que anotaste y ya será cuestión de que en la mesa, en ventanilla física, estés revisando si todo estuvo bien y si estás adecuado para este tipo de examen. Hasta aquí es la mayor importancia de todo este proceso. Es un gusto estar contigo. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes dejarme aquí tus comentarios o bien puedes contactarnos al Centro de Recursos. Estamos para servirte y no lo dudes, maestro. En realidad, siempre, siempre debes de seguir adelante y tú eres una de las mejores fuentes de cambio. Así es que pedagogía contigo va a estar también a tu lado. Muchas gracias y cuídense. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Bye. Saludos. ¡Gracias!